hola muchachos muy buenas tardes el día de hoy este quería compartir con ustedes esta biblia que darles un review de esta biblia de estudio que es la home en 1960 y pues así viene en esta cajita y pues aquí enfrente nos deja saber que vas a encontrar notas de estudio exclusivas mapas gráficos y reconstrucciones a todo color estudio de palabras griegas y hebreas este también por la parte de aquí tiene el color que es adentro la biblia que es fuchsia rosado y que es semi piel y pues que es la reina valera 1960 de este otro lado tiene lo mismo y acá atrás nos deja saber que incluye 300 estudios de palabras hebreas y griegas más de 100 fotografías 60 líneas de tiempo y 60 mapas 24 años ensayos sobre temas teológicos y prácticos artículo especial origen y transmisión de la biblia artículo especial como leer y estudiar la biblia y planes de lectura de la biblia y aquí pues no se muestra un poco con las imágenes estas como es que se mira adentro entonces acompáñenme a abrirla así es como está aquí por la parte de afuera y pues así es como está la biblia y este tiene registro familiar registro de matrimonio dice tiene también para que pongas los nacimientos casamientos acontecimientos importantes fallecimientos y notas y así es como empieza aquí tiene la índice general y luego aquí vienen los libros de la biblia y pues aquí empieza el antiguo testamento todos estos son los libros del antiguo testamento y aquí los del nuevo testamento y aquí abajo tienen una índice para los materiales auxiliares y acá tienen los libros de la biblia en orden alfabético y aquí nos da una pequeña introducción a la biblia nos deja saber qué es lo que tiene tiene referencias tiene notas mapas tablas estudio términos y claves ilustraciones fotografías introducciones líneas de tiempo tiempo y artículos y pues aquí nos deja saber qué está cuando encontramos estos aquí en la parte del medio de la hoja son referencias a otros libros de la biblia y acá abajo van a tener en esta parte después de la línea van a estar las notas de lo del capítulo que estás leyendo también tiene mapas las tablas ilustraciones fotografías y estudio de término clave como aquí dice nakash que es serpiente o culebra acá tiene este artículos y líneas y líneas del tiempo están en la parte de abajo el equipo editorial y aquí tiene el índice de mapas ilustraciones y cuadros y aquí tiene también el índice de términos de en hebreo y índice de términos en griego y las abreviaturas entonces te deja saber qué qué significa cada abreviatura como hace antes de cristo ant antiguidades historial del pueblo judío por josefo aprox aproximadamente aram arameo antiguo testamento y pues así tiene varias abreviaturas también tiene el plan de salvación eso está en efesios 1 7 o es obtenible el perdón de dios es obtenible para todos pero no es automático entonces tenemos que pedir perdón r es por repudia dios repudia el pecado y no lo permite porque porque él es el dios viviente y es justo porque todos nosotros somos pecadores entonces cómo es posible que siendo pecadores podemos entrar al cielo es por f que es frenar frenar de detenerse ante el pecado y uno mismo e ir a cristo y confiar en él e es por eterna dios nos ofrece vida eterna aquí y para siempre y luego se también nos dice aquí en esta pregunta pero cómo puede una persona obtener perdón de dios vida eterna y recibir a cristo como salvador y señor confiando en cristo y pidiendo perdón en sus pecados por medio de la oración señor jesús sé que soy pecador y que he hecho cosas malas creo que moriste por mis pecados y que puedo ser perdonado solo por fe en tu muerte y tu resurrección me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a mi vida como mi salvador y mi señor desde hoy viviré una vida que te agrade gracias por salvarme amén y nos deja saber aquí después de haber recibido al señor en su vida dígale a un amigo sobre la decisión que acaba de tomar siga a cristo y obedézcalo bautizándose y concurriendo a una iglesia crezca en su fe y al ser parte de la iglesia conocerá a cristianos que lo animarán y ayudarán entonces aquí también tiene el plan de salvación y a la lectura y el estudio de la biblia que por qué debemos de meditar en la palabra empecemos con el corazón motivaciones para que leas la biblia a 12 sugerencias prácticas para la lectura bíblica profundación los factores básicos para un estudio bíblico provechoso aquí dice origen transmisión y canonización de los libros del antiguo testamento y así es como está también nos muestran los libros apócrifos y la biblia protestante y luego empieza con el antiguo testamento empieza con génesis cada libro en esta biblia de estudio empieza con una introducción que está corta que te enseña te deja saber de qué es que se va a tratar todo el libro y luego acá abajo tiene la línea cronológica del tiempo de cada libro como la línea del tiempo de génesis que ese es el de génesis y luego te deja saber el bosquejo que es más o menos qué es lo que va a incluir y en qué parte lo incluye en qué versículo o en qué capítulo y luego pues ya empieza el primer capítulo que es el número uno y hasta aquí termina donde está la línea y después te está dejando saber versículo por versículo qué es lo que como una explicación de lo que se trató también tiene aquí en estos cuadros amarillos diferentes palabras como esta es yom que la traducción es día, hoy, tiempo y te deja saber que es una palabra hebrea pues así está en toda la biblia acá hay otra palabra también tiene este dibujo aquí este tiene el árbol el geneológico de la familia de Abraham más dibujos y más palabras este es un nuevo libro que es Éxodo la línea cronológica de Éxodo y el bosquejo como pueden ver tiene más ilustraciones y aquí esta ilustración es de la batalla de Gedeón y los Madianitas tiene más palabras más dibujos este es el monte Gilboa donde Saúl y los hijos de Jonatán Abinadab y Malkizú murieron a manos de los filisteos en este que está aquí en este monte tiene también más dibujos tiene también más mapas acá tiene otro mapa de Israel Judá y pues como pueden ver es una biblia que está hermosísima esta biblia está hermosa 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 aquí en esta parte de aquí tienen este capítulo otros capítulos de referencia que también hablan sobre esto que estás leyendo aquí en esta parte y como pueden ver tiene también cuando está hablando Cristo Jesús tiene marcado en rojo y pues una es una biblia hermosísima es una biblia de que te ayuda a obtener más sabiduría a partes que tú no entiendes entonces tú miras aquí abajo lees lo lo que ellos este lo que el editor puso aquí que es la explicación de lo que estás leyendo y entonces te da un mejor entendimiento a lo que estás leyendo y es una biblia hermosísima miren este mapa que que bien está aquí miren y pues acá para el final de la biblia tiene a los colaboradores y las notas tiene la tabla de pesos y medidas como cuando hablan del jera del beca del pin del ciclo de la libra de la mina del talento te deja saber en qué idioma está a la medida bíblica y a cuan a qué es equivalente en inglés y equivalente métrico decimal y diversas traducciones también tiene acá un glosario de la biblia entonces palabras que tú no entiendas puedes venir para acá y las buscas y te dejas saber el significado de la palabra y aquí en esta parte este te da un plan de lectura de la biblia en tres años te dejas saber en el primer año qué es lo que tienes que leer cuáles capítulos en el segundo año donde tienes que empezar y cuáles capítulos leer y en el tercer año y si la quieres leer en un año te deja saber qué capítulos tienes que leer en el mes y así te va a estar diciendo a qué capítulos tienes que leer en qué mes para que acabes de leer la biblia en un año y luego aquí en esta otra parte dice plan de 52 semanas para memorizar la biblia entonces aquí es un plan de 52 semanas y te va a enseñar cómo memorizar la biblia y luego acá al final está la concordancia entonces tú buscas por ejemplo aquí Aarón te va a decir en cuáles capítulos de la biblia y en qué versículos se encuentra Aarón y así tiene toda la concordancia aquí es la última que tiene y luego aquí al final tiene los mapas como este es un mapa de los viajes de Abraham esta es la ruta del éxodo la de aquí de arriba en este mapa este nos está mostrando la tierra asignada a las tribus de Israel aquí este la tribu de Simeón la tribu de Judá de Rubén de Gad de Efraín de Dan la tribu de Manasés Occidental la tribu de Isaacar la tribu de Manasés Oriental la tribu de Sabulón Aser y Neftalí y entonces este en este otro los reinos de Israel y de Judá y en este Palestina en el tiempo de Jesús como era que se encontraba y en este es el ministerio de Jesús más allá de Galilea donde fue que este Jesús viajaba aquí dice Jesús viaja a Jerusalén y desde allí va a otros lugares sanando, enseñando y haciendo milagros entonces te deja saber en qué lugares es que estaba o dónde fue que que anduvo este Jesús aquí es la semana de la pasión de Jerusalén te muestra dónde estaba la puerta, la torre, el muro a posibles ubicaciones del edificio del concilio rutas de Jesús o dónde estuvo el domingo está en morado el lunes en verde el jueves y el viernes como en Rosita y Jesús ante el Cenedrín como rojito, Rosita y aquí el último mapa que tiene aquí el último mapa que tiene son de los viajes misioneros de Pablo y te muestro también aquí cuál fue el primer viaje, el segundo viaje, el tercer viaje y viaje de Pablo a Roma y pues así es como termina esta Biblia así con los mapas y tiene aquí un color plateado está muy muy bonito y también tiene un separador para que tú puedas separar ponerlo donde tú vas leyendo en tu Biblia y como pueden ver es una Biblia muy hermosa que tiene muchas cosas para si tú quieres profundizar o estudiar más tu Biblia puedes tener mejor entendimiento con las cosas los recursos que tiene esta Biblia se la recomiendo, es muy buena Biblia y yo personalmente tengo como dos o tres meses que la obtuve y sí me ha servido bastante para cuando estoy estudiando la Biblia que estoy leyendo de la palabra de Dios y que no entiendo muy bien entonces me voy aquí a la parte de abajo que es donde te explica más a profundidad qué es lo que se está tratando ese versículo que estás leyendo y pues también las palabras en griego y en hebreo que vienen también te edifican mucho los mapas, las fotografías todo es de bendición y me ha ayudado bastante a mí personalmente a estudiar más mi Biblia se la recomiendo muchísimo muchachas a la descripción de abajo les voy a estar dejando un link para una Biblia igual que esta lo único es que no encontré la misma de esta semi piel color fuchsia, rosado es de otro color pero es la misma Biblia es la Biblia de estudio Holman y si les gusta quería comprarla para que les ayude a ustedes con sus estudios bíblicos ahí les voy a dejar el link para que vayan y compren su Biblia muchísimas gracias por ver este video muchachas espero que les haya gustado este video que se animen a comprar su Biblia espero que sigan bendecidas y en victoria hasta el próximo video gracias